Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy pues como pone en el título vamos a ver pues simplemente las cosas que utilizo para correr tenéis aquí en una tarjetita tanto la ropa que suelo utilizar para ir en bici, que es bastante extenso como los trimonos que suelo utilizar para ir en bici, o sea como para hacer triatlón y todo tanto de larga distancia, corta distancia y todo, de befast y mucho más además tenéis también el análisis y review del culot y trimono y el culot y mayot del befast y el trimono de befast, vale me había hecho el lío ahí, pero por querer ir rápido así que nada, para no extender más este vídeo vamos directamente al grano con la ropa que suelo utilizar bueno, primero, que suelo utilizar, un pantalón normal, vale, es un pantalón corto que este era de cuando jugaba fútbol, vale, simplemente eso y bueno, aún me sigue viniendo, es una talla S, vale y lo suelo utilizar, me viene más o menos hasta medio cuadríceps y normalmente lo suelo utilizar en el gimnasio cuando corro en cinta, en el gimnasio o por ejemplo en verano cuando hace bastante, bastante calor pues suelo utilizar esto para salir a entrenar o una pequeña carrera, una 10K, pues suelo utilizar esto, vale lo dejamos por aquí, que suelo utilizar por ejemplo en la parte de arriba, vale ya que hemos comenzado por lo corto, pues vamos a empezar por tirantes, una camiseta blanca en este caso es la que me dieron en el fast trial long de hace dos años, me parece bueno, de hace dos años, vale, que es del fast trial long, he de decir que todas las camisetas menos una que la veremos ahora más tarde, vale, que es del equipo, de Runeir, que la suelo utilizar así que dale apoyo y bueno, esta camiseta es de tirantes, la suelo utilizar, pues por ejemplo la utilicé para la carrera de Vilalcans del año pasado, que hizo muchísimo calor ya que es en septiembre el día 11 de septiembre, normalmente suele ser ese día y la suelo utilizar ya que suele hacer muchísimo calor y bueno, aparte que suelo utilizar pues otras camisetas, en este caso es de la media maratón de Barcelona, que ya le he corrido tres veces, por aquí tengo las medallas y todo y por aquí tenéis los vídeos en el canal y bueno, simplemente es una camiseta de manga corta, técnica, de estas que te dan, pues también la de otro año de la media maratón y por aquí tengo la de la maratest, vale, que simplemente pues son todas estas camisetas las que suelo utilizar para salir a correr, ya sea en el gimnasio, por fuera, ya sea en el gimnasio, en la calle o incluso estas camisetas o estos pantalones y mallas las suelo utilizar para ir al gimnasio, así que también tenéis un vídeo para que os lo preguntéis, que bambas suelo utilizar para correr, pues las tengo ahí, aunque dentro de poco posiblemente haga de nuevo un vídeo ya que tengo pensado cambiar de bambas, así que nada, irme dejando también cuestiones sobre ropa, bambas y todo en los comentarios, bueno, vamos a cambiar y vamos a pasar a las mallas, que mallas suelo utilizar, en este caso son más para entrenamientos, ya sea 10K, 5K o en el gimnasio, spinning y tal, normalmente este, bueno, estas actualmente las que tengo aquí en mano, las otras están lavando, que las otras son un peguinlin mejor, vale, son del decathlon, las más básicas, vale, ya está, me suelo poner calzoncillos debajo, unos calzoncillos de licra, nuevo tipo Calvin Green de tela, de licra, ya está, vale, para evitar rozaduras, ya está, sé que hay gente que corre sin nada debajo, a mí no me gusta, vale, el ir que se te rocen las cosillas, pues nada, si para bici no llevo nada, vale, o sea, son cosas y esto va a gustos, vale, ya está, esto es lo que utilizo, un consejo que os doy yo, vale, que os doy yo para cuando os compréis mallas, yo al menos estas están baratas, así del decathlon, que no sé si valdrán cinco euros o así, vale, pues lo que hago es comprar una talla menos o dos tallas menos, porque el tejido al ser malo, al ser de lo barato, pues a medida del uso y a medida de lavados y tal, pues va a dar de sí, así que simplemente pues te compras uno menos, aparte de que al principio te comprimirá más ya la función de compresivo, pero después cuando se dé de sí, pues te vendrá un poquillo mejor, vale, un consejo al menos, también déjame en los comentarios sobre esta teoría, que opinas tú y tal, y bueno, estas son también del Kalenji, que estas apliqué esta teoría y de momento llevo dos años con estas mallas y me funciona muy bien, estas son de media pata, vale, que llegan hasta la rodilla un pelín más, hasta mitad de gemelo y me van perfecto, las suelo utilizar para correr en invierno o para correr, normalmente la media maratón de Barcelona, la he corrido con esta, en invierno también suelo correr con esto y ya está, o sea que básicamente es esto, tampoco me pidáis muchos modelos porque son de Kalenji y no sé nada más, creo que pica la puerta. Bueno, por donde íbamos que han picado a la puerta y he tenido que ir a abrir, bueno, poco más, tampoco suelo utilizar muchísimo más para salir a correr y tal, así que lo básico son esas mallas, voy variando de estilos, o sea, mallas gama baja del de Kalenji, porque solo también, es decir, que suelo correr bastante poco, ya que es una de las cosas que me gustan, pero menos me gustan, por ejemplo, del triatlón, me gusta más pues nadar y correr y el running pues me gusta algo menos, aunque me sigo gustando, vale. Otra de las cosas que suelo utilizar y esta me la he comprado este año, vale, ya que estoy con Runair Team, vale, que es una tienda aquí de Sanboy de donde yo vivo, vale, de deporte y hacen bastantes eventos, salimos mucho a correr o al menos eso se pretende y bastantes eventos y me la compré pues para estar con ellos las 24 horas de pista de galetismo de Camdragó, para correr con ellos, por ejemplo, ahora dentro de nada lo veréis, en la 10K de Sanboy haré de Liebre, vale, así que para hacer de esto de Liebre y ir a todas las carreras, además que mola más ir a una media maratón, ir a una carrera y tal, pues con la ropa corporativa, que seas de un club que no, que has hecho la maratés, la media maratón y tal. Eso para un principiante puede estar bien, pero para una persona ya que intenta ser algo más profesional, pues como que no, así que tengo esto, vale, que es la camiseta, este es el logo de Runair, el color, bueno, colores rosita, medio blanco, el logo por aquí es Runair, vale, y aquí atrás, Runing y Trail Running, vale, que es simplemente esto, aquí en la espalda podía haberle puesto mi nombre, pero simplemente no quise, vale, eran 5 eurillos de más, pero tampoco es que me hacía mucha gracia, es decir, que me gusta llevar el nombre aquí detrás o llevar cualquier cosa, pero no, me varía nada, o sea, que al final no lo hice, es decir que esto sí que es de una buena marca, vale, esto es de la marca, vale, es de GCS Genoves SL, la marca GSSports, vale, GSSports.es, en concreto una talla M, la que tengo yo actualmente, me va bastante bien, corro, es técnica, respira bastante bien, es decir que casi pesa muchísimo menos que por ejemplo cualquiera de otra marca o de otra carrera que tengo y la camiseta que de más, por si os lo preguntáis, ahora pasaré al pantalón este, pero la camiseta de todas las carreras que he corrido de más calidad que es, en bici también lo dije y es la de la Musara, pero para correr, al menos la que más calidad, no sé si actualmente en las nuevas carreras que será o las nuevas ediciones de esta carrera se seguirán cumpliendo, pero es la Maratest, vale, para mí la mejor camiseta actualmente que tengo de todas las carreras es la Maratest, vale, por tejido y todo, es una marca Luambi, es la marca Luambi, se utiliza mucho o se deja ver al menos en bastantes equipos de fútbol o al menos por aquí en mi barrio y tal, muchos equipos llevan marca Luambi, así que nada, para mí al menos el tejido y todo lo que tiene es muy bueno, pero hablando en el contexto de carreras, hablando en el contexto en el que ya tienes que pagar, pues GS Sports es muy buena y al menos en la que utilizo yo y vamos a las medias compresivas, vale, que tengo yo de esta marca de GS Sports, simplemente pues por un lado tiene la raya azul con el logo de Runair y el nombre de Runair en blanco, negro por un lado y por el otro igual, vale, una de las cosas que me gusta mucho es que aquí atrás tiene aparte el reflejante, pero esto es un bolsillito, ya sea para llevar el gel, para llevar las llaves del coche o para llevar, en mi caso yo suelo llevar la GoPro, vale, entra perfectamente aquí y no se mueve ni nada, por ejemplo en las mallas largas que tengo, que son estas, aquí detrás tienen un bolsillo con cremallera y también suelo meter ahí, entra perfectamente el móvil y tal y aún así esas mallas tienen aquí dentro, vale, tienen un pequeño bolsillo en el que yo no suelo utilizar nada ya que me molesta bastante, estas de GS Sports no llevan nada dentro, simplemente llevan los bolsillos detrás y ya está, es un buen tejido, vale, no es, por ejemplo no tiene nada que enviarle a Joko, Joko es diferente tejido, sural es diferente, vale, es tejido compresivo y este es un tejido pues compresivo pero para correr y ya está, lo otro es más compresivo para adaptar al músculo y bueno, funciones que tendrá aparte que bueno, eso lo podemos hablar en otro vídeo, pero este es más pues técnico así para correr y ya está, y bueno, en la parte del cierre, o sea, de la parte de la cintura es diferente, vale, tiene una goma bastante buena, vale, ahora se ve, vale, veis aquí, esta cosita es una, veis, ahí, perfecto, vale, vale, esta cosita es una goma, vale, bueno, esto es un cordón normal y corriente y esto es goma, vale, queda de sí y realmente no molesta, no pasa nada y veis ahí lo podéis apreciar mejor, vale, en este pequeño gran plano así, vale, esto funciona, funciona bastante bien y al menos pues te aguanta, además al ser compresivo, o sea, al venir bien ajustado y todo, no es, no se mueve del sitio y hay poco más, no molesta, no hace rozaduras, que eso es lo importante en este material y todo, así que nada, déjame en los comentarios cualquier pregunta, este es el material que utilizo yo para correr, ya veis que es poco, que tengo muchísimo más material para bici y he de decir que Befast también tiene material para running, así que si queréis review me lo podéis dejar en los comentarios, también apoyar con un me gusta a este vídeo y suscríbete para más, nos vemos.